Ok, bienvenidos a este video en el cual voy a explicar que es la ley de Gauss y generalmente para que se la utiliza se bien que Gauss, existe un método de Gauss para resolver matrices, pero en este caso voy a hablar de la ley de Gauss en electricidad generalmente utilizamos la ley de Gauss para calcular campo eléctrico la mayor cantidad de problemas donde ustedes le pidan calcular el campo eléctrico a una determinada distancia, tienen que aplicar la ley de Gauss. ¿Cómo se denuncia la ley de Gauss? La ley de Gauss se denuncia sencillamente como la integral cerrada esto significa integral cerrada, significa que hay que integrar con respecto a toda una superficie cerrada de el campo eléctrico producto punto con un diferencial de área esto va a ser igual siempre a la carga la carga encerrada que existe voy a llamar Q mayúscula, pueden llamarla Q minúscula sin problema dividido para éxilo en sub cero ok vamos aclarando algunas cosas Q es la carga que tiene que estar encerrada en una superficie ustedes van a llamar superficie gaussiana entonces el área que calculamos es el área de esa superficie gaussiana a veces no se encuentra en el espacio vacío entonces tienen que hacer un cambio aquí recuerden entonces que 1 sobre éxilo en sub cero es igual a 4pi que multiplica la constante eléctrica bueno, si hay que cambiar de sub cero cambian K ese es el único cambio que tienen que hacer pero generalmente utilizamos esta expresión que tenemos aquí para resolver problemas entonces vamos a aplicar la ley de gauss para un problema sencillo y en otros vídeos vamos a aplicar la ley de gauss en problemas más complejos veamos, vamos a calcular el campo eléctrico que genera una carga Q positiva a una distancia r que va a medida generalmente desde el centro de la carga vamos a decir que esto es r entonces para aplicar la ley de gauss ustedes deben trazar una superficie gaussiana en este caso va a ser una superficie que tenga la forma de una esfera entonces decimos que esta es nuestra superficie gaussiana entonces vamos dibujando la superficie gaussiana algo parecido a eso vamos a decir que algo parecido a eso es la superficie gaussiana entonces en este caso es dos dimensiones pero les recuerdo es un volumen entonces tenemos que calcular cuánto es el área que están atravesando las líneas de campo entonces la integral cerrada de b.da es igual a la carga encerrada dividido para exilón sub cero veamos, como la carga es positiva aquí el campo estaría saliendo y el diferencial de área que podríamos tomar también debería tener estar en la misma dirección entonces como están en la misma dirección que es generalmente lo que ocurre cuando ustedes resuelven este tipo de problemas que el campo eléctrico ya está en la misma dirección esa ecuación la podemos escribir de una forma más sencilla como e multiplicado por da ya no producto punto sino simplemente multiplicado porque estamos hablando de magnitudes e igual a q sobre exilón sub cero ok además a esta distancia de r que ustedes encuentran aquí si recuerdan un poco de electrostática el campo eléctrico de esta carga va a ser un valor por ejemplo 10 newtons sobre coulombs y va a ser lo mismo acá a 10 newtons sobre coulombs y va a ser lo mismo aquí a 10 newtons sobre coulombs porque se encuentra a la misma distancia es decir son equidistantes a la carga que está generando el campo entonces para esta situación el campo eléctrico es una constante en magnitud y saldría de la integral e por la integral cerrada del diferencial de área esto es igual a q sobre exilón sub cero adicionalmente a eso si continuamos la integral cerrada del diferencial de área eso no es nada más que el área total porque estamos integrando en la superficie cerrada entonces sería e por a igual a q sobre exilón sub cero pero cuanto es el área bueno el área ustedes ven que es una especie de circunferencia pero insisto es un problema en tres dimensiones es una superficie volumétrica entonces lo que tenemos que calcular ahí es cuanto vale el área de ese volumen esférico entonces el área de una esfera si recuerdan un poco de geometría el área de una esfera es 4pi r cuadrada donde r en este caso es esta distancia que tenemos aquí recuerden el volumen es 4 tercios de pi rq el área es 4pi r cuadrada el área de esa de la superficie de esa esfera q sobre exilón sub cero una vez que tienen eso lo único que hacen es despejar el campo que es nuestra incógnita el campo eléctrico sería igual a q dividido para 4pi exilón sub cero y dividido para r cuadrada entonces si ustedes se dan cuenta y utilizamos la definición que teníamos acá la que les di si ustedes despejan k de ahí k sería k sería igual a 1 sobre 4pi exilón de acuerdo k sería 1 sobre 4pi exilón entonces si quieren reescribir de nuevo esta ecuación para que quede un poco de una forma que más conocida porque esto vendría a ser 1 sobre 4pi exilón sub cero es k que haría que el campo eléctrico a esa distancia es k por q sobre r cuadrada y esa ecuación si la conocen porque es el campo eléctrico generado por una carga puntual k sobre r cuadrado o en muchas ocasiones como la ecuación que tenemos aquí de color verde en fin la ley de gauss sirve para determinar cuál es el campo eléctrico el campo eléctrico generado por una carga a una distancia r lo fundamental es saber cuál es la superficie gaussiana sobre la cual van a integrar y obviamente lo importante es saber cuánto es la carga encerrada en este caso la carga encerrada es q y el campo eléctrico es k por q sobre r cuadrada en otro vídeo vamos a resolver algún problema un poco más complicado a pesar de que si siguen el procedimiento que ven aquí no es nada del otro mundo y bueno eso sería todo por el vídeo de hoy vamos a ver